Bueno, a decir del embajador de los Estados Unidos, las recientes capturas y desarticulación de estructuras criminales podría permitir que Guatemala sea apreciada como un país que lucha contra la corrupción a nivel internacional. La desarticulación de redes criminales dentro de varias instancias se puede tomar como una oportunidad para que Guatemala sea apreciada como una nación que lucha contra la corrupción, comentó el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson. El diplomático dice que es necesario fortalecer la unión del sector empresarial, gubernamental, entidades de justicia y seguridad, sector social, entre otros, para combatir dicho flagelo. Si nosotros, si ustedes, no buscan la manera de cambiar el sistema, de hacer fiscalización mucho más eficiente, de usar sus recursos más eficientes, el problema sigue así. Tenemos que buscarlo, tenemos que trabajar más como un equipo entre el gobierno, la CICIG, los países donantes y la sociedad guatemalteca para cambiar este sistema. Por aparte, Robinson establece que su gobierno coordina una agenda de trabajo para brindar los recursos que corresponden al Plan de la Alianza para la Prosperidad. Tenemos que establecer los programas, tenemos que establecer, por ejemplo, en Guatemala, las áreas donde vamos a empezar con los programas, qué tipo de programas, cuáles son los pilares que vamos a tocar primero. No podemos hacer todo en un día o otro, tenemos que programar, tenemos que estudiar cuáles son las necesidades prioritarias, cuáles son los recursos disponibles para tocar el tema. Al respecto, el sector industrial muestra su voluntad para cooperar dentro del proyecto que apuesta a la generación de empleo y desarrollo. Nosotros como sector industrial evidentemente creemos que pasar por procesos de industrialización generan oportunidades de empleo formal en el país como un vehículo para combatir la pobreza, la falta de oportunidades. Entonces estaremos enfocando nuestros esfuerzos para contribuir dentro del Plan de la Prosperidad a poder generar más proyectos y procesos de industrialización como vehículo para generar más empleo formal.